El día de hoy el título se llama el favor del rey, el favor del rey, ¿cuántos quieren el favor del rey en sus vidas? ¿Verdad? Qué increíble el poder contar con el favor del rey y nuestra historia el día de hoy va a ser basada en el libro de Esther, para los que no saben me llamo Esther, me conocen como Toti, pero mi nombre es Esther Y me encanta el libro de Esther porque no solamente lleva mi nombre, sino que además es una historia con la que todas las mujeres, yo creo que uno creció con ese cuento del rey, ¿verdad? Y la princesa y que se casan y que viven felices para siempre, pero hay un villano en el medio que los quiere destruir, pero después de todo el bien prevalece, ¿verdad? Y nuestra historia empieza, para los que no conocen, a ver, hace muchos, muchos años estaba el rey Azuero y él tenía su reina que era Basti Y entonces estaba haciendo una fiesta que duraba muchos días, yo creo que estaban muy aburridos en esa época, entonces decían Hagamos fiestas y fiestas que duraban semanas y semanas y los hombres tenían su fiesta por un lado, las mujeres tenían su fiesta por otro lado Y entonces en una de esas fiestas el rey estaba feliz, había tomado mucho vino, ya llevaban muchos días tomando Y le dice a los que estaban junto con él, traigan a la reina Basti, para que todos vean su hermosura, ¿verdad? Porque era una mujer muy, muy, muy bonita, para ser reina tiene que haber sido hermosa Y entonces la mandan a buscar y llegan donde estaba ella y le dicen, reina Basti, el rey quiere que vayas tú a donde están ellos para que puedas estar junto con él Y la reina Basti, como muchas veces las mujeres, ¿verdad? Ah, me quiere mostrar, solamente ahí se acuerda de mí Pues no voy y no voy, no reina, pero vamos que el rey te está llamando, no, no voy a ir Y se amurró la reina y se amurró y no hubo forma de que fuera Y entonces llega el mensajero y le dice al rey, la reina no quiere venir Ah, ¿para qué? Imagínense, el frente de todos los demás Entonces el rey se enoja y se enoja tanto, gracias a Dios no la mandó matar Porque en esa época por cualquier cosa te mataban Pero pide consejo y dice, ¿qué hago? Y sus consejeros le dicen, mira, si la reina no va y no obedece cuando el rey la manda a llamar ¿Qué va a pasar con las demás esposas del rey, no? Perdónen chiquillas que estoy hablando de esto, pero ¿qué va a pasar con las mujeres? Cuando su esposo la mande a llamar va a decir, oye, si la reina no le hizo caso al rey ¿Por qué yo te tengo que hacer caso a ti? Y no, nada, y dice, y se van a revelar todas las mujeres Claro, conocían el potencial de las mujeres, ¿no? Y Piquea dice, entonces necesita sacar a Basti como rey y buscar una nueva reina Y entonces pensó el rey y dijo, tiene sentido, tiene sentido Y ahí comienza entonces la historia ¿Por qué? Porque mandan a lo largo de todo el reino Mandan buscar a las mujeres más hermosas, a las doncellas que eran vírgenes Que eran hermosas, de hermoso parecer, una hermosa figura Y las llevan a todas, las llevan a el castillo, ¿verdad? Como por así decir un concurso de Miss Universo, por así decir Y que la que ganaba iba a convertirse en reina Y ahí comienza, comenzamos en Esther 2, 7 Y dice, y había criado a Hadassah, es decir, Esther Hija de su tío porque era huérfana Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer Cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real A cargo de Hegay Esther también fue llevada a la casa del rey Al cuidado de Hegay, guarda de las mujeres Y la doncella agradó a sus ojos Y halló gracia delante de él Por lo que hizo darle prontamente a tabíos y alimentos Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Entonces podemos ver un poquito ahí del trasfondo de Esther Está hablando de Esther Que es una huérfana de padres exiliados Cuando Nabucodonosor tomó a los israelitas en cautiverio Y se los llevó a Babilonia Los papás de Esther fueron uno de ellos que fueron para allá Mardoqueo también Y ellos estaban viviendo en exilio Y los papás de Esther mueren Y entonces su primo Hay otras versiones que dice que su tío Era Mardoqueo Y él se hace cargo de ella ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que Esther estaba a cargo de Mardoqueo Y no solo eso, sino que era joven Que era hermosa, de buen parecer y de buena figura Y que cuando sale el decreto Yo creo que ahí no preguntaron ¿Te gustaría ir al castillo? ¿Te gustaría estar allá? Sino que dijeron Ah, tú calificas, nos vamos Tú calificas, nos vamos Tú no calificaste, lo siento Oh, qué pena, ¿verdad? Entonces, Esther calificó Y la llevan al castillo Ahora, si uno se pone a pensar Es un trasfondo triste La vida de Esther Súper triste Yo creo que ella pensaba Y decía Mi vida va a ser planita No va a haber nada bueno Soy hija de huérf O sea, soy huérfana Más encima de extranjeros En una tierra extranjera En donde dependo De la buena voluntad De mi tío De Mardoqueo Y yo creo que ella anhelaba Que alguien se casara con ella Y que la cuidara Quizá estar en el campo Pero de repente Su situación cambia Completamente cambia Y quizá tú te sientes Identificado como Esther En este día En donde quizá tú dices Mi vida hasta el día de hoy No ha habido Nada extraordinario Y cuando hablamos Sobre el favor Y la gracia Del Rey Sobre nuestra vida Y una gracia Y un favor constante Decimos Eso es para otras personas Eso no se aplica para mí Porque hasta el día de hoy Hasta este momento Yo no he visto Un favor Y una gracia Mayor Que pueda decir Oh claramente Esto fue Dios Pero así como Esther Tuvo un día En donde llegaron A buscarla Para llevarla al castillo Este día Este año Yo creo Y yo quiero Que tú creas conmigo Que es el año En donde el Rey Va a demostrar Su favor Y va a demostrar Su gracia A tu familia Si tú lo crees Di amén Amén Y entonces ¿Qué es lo que está pasando? El Rey está buscando A su Reina Y llega ella A la casa del Rey Y había una persona Que estaba encargada Que eran los eunucos Que eran personas Que trataban A las mujeres A las concubinas A las doncellas Del Rey Y estaba ahí El encargado Que era Hegay Y dice Que Esther Agradó A sus ojos Y que halló Gracia Delante De la importancia De agradar Y de hallar Gracia En la gente ¿Por qué? Y en la gente Correcta Esto le abrió Las puertas A Esther Le dio Ventajas Sobre las demás Más doncellas ¿Por qué? Porque aquí inclusive Dice De que Le dio Atavíos Que eran los atavíos La vestimenta Le dio vestidos Más lindos También dice Que le dio Alimentos especiales Que también Le dio Maquillaje Especial Para ella Entonces El favor Le abrió Una puerta De oportunidades Para que Ella pudiera Tener Más Oportunidad De agradar Al rey Y no solo eso Sino que también Le dio Siete doncellas Especiales De la casa Del rey Y dice Que la llevó A lo mejor De la casa Que increíble Como Esther De repente De ser Una huérfana De padres Exiliados Pasó a ser La favorita Del guarda De la casa De las mujeres Del rey Es impresionante Ahora Que podemos ver Podemos ver En Esther Distintas características Distintas características Para lograr El favor De Egay Y la primera Es que ella Era una Una persona Bajo autoridad Identificaba Y escuchaba Quien estaba En autoridad Sobre ella Es súper importante Eso Muchas veces Uno dice No es que Ya me fui De la casa De mis papás Yo creo que Esther hubiera dicho Ya me fui De la casa De Mardoqueo Ahora yo voy A hacer lo que quiera Porque le tengo Que estar escuchando Si ya nada que ver Ahora yo voy A ser una doncella Pero Esther Siguió Escuchando a Mardoqueo Y no solamente Siguió Escuchando a Mardoqueo Sino que también Buscó Y halló La gracia De Egay Y que es lo que hace El estar bajo autoridad Te da cobertura Te da cobertura En donde no estás solo No estás sola Sino que hay alguien Que te está cuidando Hay alguien Que te está aconsejando Hay alguien Que te está guiando Y esto podemos ver En Esther 2 10 Dice Esther No le contó A nadie De qué pueblo Y de qué familia Venía Porque Mardoqueo Le había dicho Que no lo hiciera Yo creo que Cuando salió De la casa Mardoqueo le dijo Mira Esther Tú vas al palacio Del rey No le digas A nadie De dónde vienes No le digas Que tú eres Familiar mío No le digas Nada Porque también Mardoqueo Él trabajaba Por así decirlo En las puertas Del castillo Entonces Él era igual Conocido Quizá Uno hubiera pensado Que una estrategia buena Era decir Yo soy la sobrina O la prima De Mardoqueo Y quizá Ella hubiera dicho No pero me conviene Decir que yo estoy Soy pariente de Él Pero ella ¿Qué hizo? Tomó El consejo Y gracias A que tomó El consejo Después vamos a ver Cómo eso fue Fundamental Para el propósito Del Señor Segunda cosa Esther No era sabia En su propia Opinión Ella podría haber Dicho Yo no quiero Hacer eso A esa forma No yo me la sé Mejor Yo soy mujer ¿Por qué tengo Que hacerle caso A Egay Que es un hombre Si yo soy una mujer Y yo puedo hacerlo Y muchas veces Nosotros Confiamos en nuestra Propia opinión Y no nos damos cuenta Que hay gente Que tiene mayor Experiencia Que tiene Mayores capacidades Que ve cosas Que nosotros No vemos Esther era Una campesina Ella no conocía Nada de las reglas Del castillo Y ella Si hubiera hecho Las cosas A su manera Hubiera pasado A ser una doncella Más del Rey Pero como ella No fue sabia En su propia Opinión Ella Llegó a agradar A Egay Y dice En el versículo Nueve Dice A Egay Le cayó bien Esther Y la trató Con preferencia Me encanta eso Y la trató Con preferencia Todo porque Porque lo escuchó Porque le dijo Ok Yo vengo aquí A aprender Dime Que es lo que necesito Aprender También eso Uno tiene que tener La tercera característica Que es Ser Humilde Y sabia Esther Era humilde De entender Cuáles eran sus Orígenes Cuáles eran sus Capacidades Y sabia Para escuchar El consejo Y para no hacerlo Como ella Pensaba Que podía ser En Esther 2.15 Dice Sol Esther era Hija de Abigail E hija adoptiva De Mardoqueo Y cuando le llegó El momento De presentarse Ante el Rey Pasaron 12 meses 12 meses En donde Eran preparadas Con cosméticos Con aceites Aromáticos Con perfumes Porque En esa época No había desodorante La gente No se bañaba Tan seguido Entonces Las personas Que no eran De la realeza Normalmente Eran un poquito Más cochinas De lo normal Entonces Para presentarse Delante del Rey Imagínense Tenían que haber Pasado Por 12 meses De tratamientos De spa Que sufrimiento ¿Verdad? Tener que estar ahí Con puro spa Masaje Con cremas Y lociones Que le aclaraban La piel Que el cabello Le oliera Le oliera Hermoso Y dice Que llegó El momento De presentarse Delante Del Rey Y dice Y ella No pidió Nada ¿Qué hizo? Solo Llevó Lo que Egay El eunuco Encargado Le sugirió Que llevara Y por eso Todos los que La veían La admiraban Y la apreciaban O sea Esther Entró al castillo Y ganó Ya el favor Y la gracia Constante De todos Los que estaban A su alrededor Eso es increíble Y podemos ver Cómo estas Características Llevaron A que ella Pudiera ser Una persona De gracia De favor Que la gente Dijera Yo quiero ser Como Esther Yo quiero Donde está Esther Yo quiero ayudar A Esther Yo quiero que Ella sea Nuestra reina Así que vamos A darle Todo lo que Podamos Para ayudarla Y Esther Escuchó A Egay Y eso es algo Súper importante Tenemos que Aprender a Escuchar Aprender a Identificar Quienes son Los Egay En nuestra Vida Y tomar El consejo Que nos dan Que nos dicen Mira Sabes que Al rey Le gusta esto Y si le llevas No sé Estos dátiles Le van a gustar Porque le gustan Los dátiles Y si te pones En el pelo No sé Un Un lirio Le va a encantar Porque esa es su flor Favorita Y si Más encima Le cantas Esta canción Uy va a quedar Ya vuelto loco ¿Por qué? Porque Egay Conocía al rey Conocía los gustos De él Yo creo que Había estado Con Basti Y que sabía Cómo una reina Se portaba Y no solamente Una reina Sino la reina Del rey Y Esther estaba A ver déjame Tomar apuntes Déjame ver Qué es lo que Necesito saber Y necesitamos Nosotros Tener También Esa capacidad De poder Escuchar A Egay De poder Escuchar A Mardoqueo Y de poder Hacer Lo que me piden Para entonces Hallar Gracia Hay otra Versión que dice Ganaba Esther El favor De todos Los que la Veían Es impresionante Eso Cuántos quieren ser Como Esther En la vida ¿Verdad? Que la gracia Y el favor Te sigan Todos Los días Y seguimos Y dice En el versículo 16 Esther fue Llevada Ante el rey Jerjes En el décimo Mes El mes De Tebet Del séptimo Año De su reinado Y el rey Le gustó Esther Mucho más Que cualquier Otra Esther se Convirtió En su favorita Y el rey Le puso Una corona En la cabeza Y la nombró La nueva reina En el lugar De Bastille Wow Increíble ¿Verdad? Yo creo que Todo lo que Ella pasó Y cuando llega Este momento Ella dice Wow Valió la pena Valió la pena El escuchar Valió la pena Cada consejo Valió la pena El cambiar Quizá Actitudes En mí Y poder Adoptar Estas nuevas Costumbres Porque ella Era judía Y se tuvo Que adaptar A esta nueva Cultura Para poder Llegar a ser La reina Ahora Cuando Tú empiezas A ganar El favor Cuando empiezas A ganar La gracia Del rey No te sorprendas Que las personas Lo comiencen a notar Y que Se comiencen A levantar Enemigos O personas O personas Que estén Envidiosas De ti O que no Le guste Que te esté Yendo bien Porque desafortunadamente No toda la gente Se alegra Con el éxito De los demás Es muy triste Pero es la realidad Y con Esther Pasó Esto también Se levanta Un hombre Que se llama Amán Y en el versículo En el capítulo 3 Del versículo 2 Dice El rey había dado La orden De que todos Los servidores Que trabajaran En la puerta Del palacio Debían arrodillarse Y rendirle Honores A Amán Amán tenía Como un problema De ego Como que le gustaba El que lo reconocieran Y entonces Habló Con el rey Y le dice Rey Yo Creo que sería bueno Que la gente Cuando yo voy caminando Se arrodillen Delante de mí Como que quería ser rey Realmente quería ser rey Pero sabía que no podía Entonces Se ganó el favor también El del rey Y le dices ¿Qué te parece Si cuando voy caminando Todos los que están En la puerta Todos los sirvientes Todos los que están Alrededor Cuando yo camino Se tienen que arrodillar Y como era compadre Del rey El rey dijo Si lo hagamos Y hizo un decreto Para que se arrodillaran Todos los que trabajaban A la puerta Del palacio Pero Mardoqueo Pero Mardoqueo Mardoqueo Era judío Pero no se sentía Pero no se sentía satisfecho Con destruirlo Solo a él Amán Quería encontrar Una manera De perseguir Al pueblo De Mardoqueo Es decir A todos los judíos Que se encontraban En el reino Entonces ¿Qué pasa? Comienza Amán A caminar Todos se empiezan A arrodillar Y ve que uno Estaba sentado Y no se arrodillaba O que estaba parado Ahí Y no se arrodillaba Y es como ese Comentario negativo ¿Verdad? Que son puros Comentarios buenos Y uno se fija En el negativo Y te amargaste Porque alguien Te hizo un comentario Negativo Bueno esto le pasó A Amán también Todo el mundo Se arrodillaba Menos Mardoqueo Y se amargaba Se amargaba El pepino mal Así mal 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 Que llegaba a la casa Inclusive dice Y que hablaba Con la esposa Y que se Y se ponía a llorar Pero ¿Por qué? No se arrodilla Delante de mí ¿Por qué? Y la pasaba Tan mal Que empezó A buscar La forma No solamente De destruir A Mardoqueo Sino de destruir A los judíos Y entonces Él va Con su compadre Con el rey Y le dice Rey ¿Sabes qué? Hay un pueblo En medio de nosotros Que no te reconoce Como rey Que no te reconoce Como Dios Y que Necesita ser destruido Y el rey Como no estaba Ni ahí Dijo Ah Pues si tú lo dices Y le dice Así que necesitamos Destruirlo Yo voy a poner De mi propio dinero Amán Dice Yo voy a poner De mi propio dinero Para destruirlo Ni siquiera Te va a costar Nada a ti Ni al reino Y yo me voy A cerciorar De que Desaparezcan Y dijo el rey Maravilloso Me gustó ¿Por qué? Porque al final No me va a costar Nada a mí Vamos a sacar Un pueblo Que no está Siguiendo Nuestras leyes Y entonces Se emite Un decreto Real En donde El anillo Del rey Sellaba la ley Y lo que pasaba Es que una vez Que los decretos Eran firmados Con el anillo Del rey Ya no había Nada Ni nadie Que pudiera Anular Esa ley Entonces Habían dictaminado Que tal fecha Específicamente Iban a matar A todos los judíos Del reinado Y que además Las personas Se podían quedar Con las pertenencias De los judíos Entonces Mardoqueo Se entera De la situación Se pone a llorar Todos los judíos A lo largo del reino Se ponen a llorar Se visten De luto Se ponían Rasgaban Sus vestimentas Se echaban Ceniza Y había una ley Que decía Que las personas En luto No podían entrar Al palacio Porque obviamente Estaban desastrosas No se podían Meter Y entonces Hacía rato Que Mardoqueo No iba A ver a Esther Siendo reina Entonces Esther Manda A que Le pregunten A Mardoqueo Que qué Está pasando Qué situación Es lo que Lo aflige Y Mardoqueo Le comienza A contar La situación A el enviado Y dice Todos los servidores Del rey Y la gente De las provincias Saben Que hay una ley Válida Para todo Hombre O mujer Esa ley Dice Que quien Se presente Ante el rey Sin haber sido Llamado Tendrá Que morir Y Mardoqueo O sea Me voy a morir Porque soy judía Y me voy a morir Si me presento Delante del rey Para pedir Que cambie Que cambie La ley Y Mardoqueo Le dice Oye No creas Que tú Vas a quedar Exenta De La espada Cuando vayan A matar A los judíos No creas Que tú Por estar En el palacio Vas a estar A salvo Eso también Te va a llegar A ti Y no solamente Eso Sino que Dios Va a encontrar La forma De salvar A su pueblo De otra forma Pero tú Vas a perecer Y llega Ese momento Crucial En la vida De Esther En donde le dice Mardoqueo No pienses Que escaparás En la casa Del rey Más que cualquier Otro judío Porque si callas Absolutamente En este tiempo Respiro Y liberación Vendrá De alguna Otra parte Para los judíos Más tú Y la casa De tu padre Pereceréis Y quién Sabe Si para Esta hora Has Llegado Al reino ¿Cuál es la situación? Mardoqueo le está diciendo Necesitas Ir delante Del rey Necesitas Ir a decirle De que esto No puede Llevarse a cabo Y Esther le dice Ok Yo voy feliz Pero el rey No me ha llamado Había una ley Que decía Que te tenía Que llamar el rey Tú no te podías Presentar Porque se te ocurría Aunque ella Era la reina Tampoco podía Y entonces Si alguien se presentaba Delante del rey Sin ser llamado Te mataban O estaba la otra posibilidad Que el rey Extendiera su cetro El cetro Es ese palo largo Que tenían los reyes Vieron Cuando los coronaban Que tienen Como una esfera Y que tenían Como un palo ¿Verdad? Bueno Ese palo Era el cetro Entonces Si el rey Te extendía El cetro Y tú Tocabas El cetro Eso significaba Que él Te extendía Misericordia Y que no No ibas a morir Entonces Le dice Oye Me van a matar No me ha llamado En más de 30 días El rey No me ha llamado Y tú me estás pidiendo Que vaya Y ahí Mardoqueo Le dice Oye Ponte a pensar ¿Por qué Fuiste escogida Reina? ¿Por qué El favor De Dios Ha estado Sobre ti? ¿Por qué La gracia Y Todo lo que Se ha desarrollado En tu vida Ha sido Si no es Para este momento Y no nos Damos cuenta Muchas veces Que el favor De Dios La gracia De Dios No solamente Es para Nuestro beneficio Sino que Hay un propósito Más Grande En donde No solamente Nosotros Sino que Personas A nuestro Alrededor Están Esperando Que nosotros A través Del favor A través De la gracia Que el Señor Nos ha dado Que podamos Ir Y que podamos Sacarlos De la situación En donde Está Entonces ¿Qué hizo Esther? Esther Escuchó esto En donde Le dijo No sea Que para Quien sabe Si para esta Hora Has llegado Al reino Y yo me imagino Que ahí Esther Se paró Asumió Su posición Y dijo Es verdad ¿Y qué dijo? Y Esther Dijo que respondiesen A Mardoqueo Ve Y reúne A todos Los judíos Que se hallan En Susa Y ayunad Por mí Si puede subir El piano Y no comáis Ni bebáis En tres días Noches Y día Yo también Con mis doncellas Ayunaré igual Y entonces Entraré A ver al rey Aunque no sea Conforme a la ley Y si perezco Que perezca Entonces Mardoqueo fue E hizo Conforme A todo Lo que le mandó Esther ¿Qué hizo Esther? Se paró Y decidió Y dijo Ok Tengo que salir De mi zona De confort Tengo que salir Y hablar Con el rey Pero primero Voy a ir Y orar Y hablar Con el rey De reyes Primero voy a buscar El favor Del rey De reyes Y el rey De reyes Me va a dar El favor Con el rey De la tierra Y dice Que ella Y sus doncellas Porque a veces Decimos No que Que las intercesoras Oren Que las intercesoras Ayunen No Dice que Esther Y sus doncellas Y sus doncellas Y todos Los judíos Se pusieron A orar Y ayunar Por tres días En donde yo creo Que estaban Clamando Noche y día Señor Sálvanos Señor Dale favor A Esther Señor Que cuando se presente Delante del rey Que el Pueda Hallar Gracia Cuando la vea Que ella Pueda Hallar Gracia Delante Del rey Que cuando la vea Señor Que sea Irresistible Para él Y oraron Y clamaron Y se arrodillaron ¿Por qué? Porque entendían Que no era una batalla En lo natural Sino que era En lo espiritual Y una vez Que acabaron Los tres días Dice Y aconteció Que al tercer día Se vistió Esther Su vestido real Y entró En el patio interior De la casa del rey Enfrente Del aposento Del rey Y estaba el rey Sentado en su trono En el aposento Real Enfrente De la puerta Del aposento ¿Qué hizo después? Se vistió Con su vestido Real Ella dijo Yo soy la reina Yo no soy Cualquier persona Yo soy La reina Y yo me voy a Presentar Delante Del rey No como Una persona más Sino como Su esposa Como su amada Y cuando yo Me presente Delante de él No voy a ir Yo solamente Como Esther Sino que Mi título Real Va a ir Junto Conmigo Cuando me presente Delante del rey Y eso es lo que Nosotros Necesitamos Entender Cuando tú Tan talentoso Talentosa Eres Sino porque tú Eres un hijo Una hija Del rey Cuando tú Te presentes Delante De las personas Que necesitas Tú hallar Favor Tú vas a Hallar favor Porque tú Porque tú Eres un hijo Y una hija Del rey Y qué pasó Dice Y cuando vio A la reina Esther Que estaba En el patio El rey La vio Inmediatamente Dijo ¡Wow! Ahí viene Esther Imagínense Vestida De reina Se ha de haber Puesto Sus mejores Vestidos Su corona Se ha de haber Peinado Así como Esa vez Cuando fue Por primera vez Delante de él Y él la vio Y dice Que vio Que estaba En el patio Y en el instante Dice Ella Obtuvo gracia Ante sus ojos Y el rey Extendió A Esther El cetro De oro Que tenía En la mano Y dice Y entonces Vino Esther Y tocó La punta Del cetro Y dijo El rey Y dijo El rey ¿Qué tienes Reina Esther? ¿Y cuál Es tu petición? Hasta la mitad Del reino Se te dará Imagínense El favor Que tenía Esther Sobre su vida En donde No era Solamente Un beneficio Para ella En el momento De mayor Angustia De mayor Temor Porque Ustedes creen Que Esther No sintió miedo Ustedes creen Que Esther No dijo Me van Me van a matar Se van a Se van a enterar Que soy judía ¿Qué hago? En el momento De mayor temor Vino Dios Vino la palabra De Dios La palabra De Mardoqueo Para guiarla Y decirle Tienes que ir A ver al rey Y va Y va Se pone Su vestimenta Y ella Haya Gracia En donde No solamente Le ofrece La mitad Del reino El rey Sino que Si usted Sigue leyendo Después la historia Es impresionante La sabiduría Y la estrategia Que ocupa Esther Para salvar Al pueblo Es súper 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 Increíble La estrategia Cómo se desarrolla Para que usted La pueda Después en su casa Leer Pero termina ¿Cómo termina La historia? La historia Termina que Amán Está arrodillado Llorándole Y clamándole Misericordia A Esther ¿Por qué? Porque ahora Era él Y su familia Los que iban A morir Y ese día Dice que no murió El día que estaba Del decreto Para que murieran Los judíos Ese decreto No se anuló Pero ¿Qué pasó? Se agregó Una cláusula En donde decía Que los judíos Se podían Defender Y entonces ¿Cómo se desarrolló? Los judíos Mataron A todos Sus enemigos Y no solo Mataron A todos Sus enemigos Sino que además Se quedaron Los judíos Con todo El botín Y sus pertenencias De sus enemigos Y ese es el Dios Al que tú sirves Ese es el Dios Que te da la gracia Que te da el favor Que te da la habilidad Que te da la capacidad Para que tú Puedas Salir adelante Delante del Rey Y obtener la gracia Y el favor Y a tus enemigos Ni siquiera tú Vas a tener que pelear Porque Dios Es el que va a pelear Por ti Recordar la gracia Y el favor de Dios No es solo Para tu beneficio Hay mucha gente Que está esperando Por ti Por esa gracia Por ese favor Que ha sido Depositado En tu vida Y necesitas Extender Esa gracia Delante de Él Pónganse de pie Vamos a terminar Leyendo este versículo En Proverbios 3 3 Que dice Nunca se aparten De ti La misericordia Y la verdad La misericordia ¿Para qué es la misericordia? Para la gente Que está a tu alrededor No es misericordia Para ti Tú solito Ya te das misericordia Pero para qué es esto La misericordia Para la gente Que está a tu alrededor Dice Átalas A tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y entonces Hallarás Gracia Y buena Opinión Delante de Dios Y de los hombres Pero necesitamos Ser personas Misericordiosas Y personas De verdad En donde La verdad Nos guía No las mentiras Sino que la verdad Nos guía Y ahí donde estás Quiero invitarte Que puedas cerrar Tus ojos Yo no sé En qué parte De la historia De Esther Te encuentras tú Pero el Señor Si sabe Quizá tú Te encuentras En la primera parte En donde Te encuentras Como una huérfana Un huérfano En donde La gracia Y el favor Nunca han llegado A tu vida Pero hoy Pero hoy es el día Que te van a buscar No para tu beneficio No para tu beneficio propio Sino para los que están A tu alrededor Gracias Señor Porque entendemos Que tu propósito Hacia nuestras vidas Es mayor De lo que podemos imaginar Señor Gracias Porque tú Nos adoptaste Tú Nos adoptaste Siendo huérfanos Señor Siendo esclavos Tú Fuiste a buscarnos Tú Nos rescataste Señor Y nos metiste En el castillo Y nos llamaste Hijos Tuyos Y Señor Te damos las gracias Porque no estamos solos Porque tenemos Tu gracia Porque tenemos Tu favor Constantemente Día a día En nuestras vidas Y aunque se levante El mar Aunque se levante La tempestad Aunque se levanten Los ejércitos En contra de nosotros Señor Tú prevaleces Y tú eres El que pelea Nuestras batallas Y Señor Yo levanto Cada persona Que está en este lugar Tú conoces Su circunstancia Tú conoces Su situación Te pido Señor Que su fe Pueda crecer Esta mañana Que sus ojos Estén fijados En ti Que ellos Puedan entender Que no es Por sus habilidades Que no es Por sus talentos Sino que es Por tu gracia Que es por tu favor Que es porque Tú ya Predispusiste El favorecer A cada uno De ellos Gracias Señor Los bendigo En esta mañana Bendigo Sus sueños Sus familias Sus matrimonios Sus trabajos Sus hijos En el nombre De Jesús Declaramos Que este año 2024 El favor Del Rey Estará En sobre Cada uno De ellos Y si se ha levantado En Amán En sus vidas Señor Lo atamos Atamos Al hombre fuerte Y declaramos Que no prospera En esta mañana Toda maquinación Del enemigo Queriendo destruirlo Señor Es atada En el nombre De Jesús Y declaramos Que tus ángeles Tus ángeles Pelean Tus ángeles Van delante De nosotros Tus ángeles Van detrás De nosotros Tus ángeles Van a un costado Al otro costado Y tú Señor Eres el que Abre los caminos Y te damos Las gracias Dile gracias Señor Gracias Señor Porque tú Estás conmigo Y si tú Estás conmigo No hay nada Ni nadie Que se pueda Levantar En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Porque tú Eres mi torre fuerte Gracias Señor Porque no hay nada Que pueda Destruirte No hay nombre Sobre tu nombre En el nombre De Jesús Declaramos Libertad 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 A los oprimidos Libertad A los cautivos Declaramos Que tu espíritu Derrama Tu espíritu De adopción Que ellos Puedan entender Que son tus hijos Que son tus hijos Y a causa Que son tus hijos Tu gracia Y tu favor Tu gracia Y tu favor Tu gracia Y tu favor Ya está Sobre ellos Y si tú lo crees Dale un fuerte Aplauso al Señor Y dile Gracias Señor Gracias Señor